Cada vez que yo me voy, llevo al lado de mi piel Tus fotografías para verlas cada vez Los voy a estar acompañando con música en español, en inglés Música bien clásica, como por ejemplo la primera canción de este set Classy by Peter Frantum Channels go so long, big moments Música 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 Empecé con la música desde muy temprana edad, a los ocho años tuve la bendición de que mis padres me pudieron mandar a estudiar música y aprender a tocar guitarra. Y bueno, a partir de ahí siempre relacionado con la música, aprendiendo, tocando, cantando, en la escuela, en la primaria, luego en la secundaria. En tu respiración, disculpa, sé que estoy en mi lado, muestro puramente, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que yo sí te doy. Estoy muriendo, muriendo por un galete, hago mi sangre, muy leve, un cubro y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, estando solo un laberinto, las noches me salen a puro dolor. Terminé mi carrera de profesor de música con especialización en guitarra en el 2001. Viajé al poco tiempo después de recibirme a visitar a mis primos en Las Vegas, Estados Unidos, y allí me quedé. Seguí mi carrera solista a partir del 2005, trabajando en diferentes restaurantes, buscando siempre la oportunidad de seguir creciendo como persona, como músico. Rallando el sol, rayando por ti, esta pena me duele y me quema sin tu amor. No me haya más, estoy desesperado. Son muchas lindas las que te he llorado. Rayando el sol, rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. No muero por ti, viviendo sin ti. No muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, no duele tanto, es tan fácil. No muero por ti, viviendo sin ti. No muero por ti, viviendo sin ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!